Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Enferios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad... Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los países. ¡Gracias! Oh! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cada noche es peor Tres días más y adiós a esta ciudad Nos vemos aujourd morir Pero murk ¿Val ? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete! Good Mal Su cardinal Sal醫 Larga de listo Ilha mignoda Cor yapıyorsun ¡Suscríbete! ¿Qué será? Vale, ya voy. ¿Hola? ¡Gin! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¿Tienes que salir de ahí? ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale, déjame coger. ¡Déjame coger ¿Qué es esa cosa? ¿Qué está pasando? No puede ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser una pesadilla. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Brandt! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! Son demasiado. ¡La puerta trasera, ve! ¡Joder! 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 ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill, sabemos cómo acaba. ¡No, no, no, lo siento. ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Veth! ¡Oh, Dios, Beth! No, no, no. ¡Suscríbete! Todos los supervivientes se dirijan a la rodea del parking para ganar el acuerdo de inmediato. ¡Eh! ¡Los de ahí abajo! ¡Supida a la rodea del parking! ¡Azotea del parking! ¡Entendido! ¡Señor! ¿Se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! ¡El parking no está lejos! ¡Puedo llevarlo! ¡El único sitio seguro es este! ¡Señor, ¿cómo se llama? ¡No puedo dejarle aquí! ¡Soy Nariu, Rosco! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Tan solo quieres quitarte tu erzuch! ¡Búscate uno, encantador! ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Lo siento. ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Aaa! ¡Oh! ¡Ah! ¡y gota! ¡Ah! ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¡Caraculo! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llevaré a un lugar seguro! Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio unos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el gusto que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Usted es un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? Alto, alto. ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Al Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, Capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Vamos. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.